Buenos días amigos, en primer lugar quería saludar a todos los amigos de Argentina que están en el cuarto congreso de economía regional organizado por el Club de la Libertad, por la Fundación Club de la Libertad. Quisiera agradecer a la Fundación Club de la Libertad que me ha invitado a que participe aunque sea de manera indiferida y desde España con este vídeo en este cuarto congreso y quiero agradecer muy especialmente a Alberto Medina que ha sido quien ha tenido la idea de invitarme y yo me siento muy honrada la verdad de que hayan contado conmigo para participar. En este congreso que lleva un título tan sugerente y tan sugestivo como los pilares del crecimiento. En principio lo que pueda aportar lo podría aportar desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico y desde la perspectiva europea. Me parece que los pilares del crecimiento es un tema que debería ser recurrente en cualquier análisis de nosotros los economistas pero no solamente de los economistas sino de otros científicos sociales por una razón. Porque los pilares del crecimiento si hay algo que nos han enseñado nuestros maestros antes de Adam Smith y después de Adam Smith es que los pilares del crecimiento se resumen en las instituciones. Todos sabemos que no basta con que un país tenga unos recursos naturales muy ricos para que sea un país con un crecimiento económico potente y para que sus ciudadanos vivan con la abundancia suficiente o necesaria y para que busquen su camino. Sino que muchas veces las instituciones son precisamente el acompañamiento o incluso el elemento que compensa la carencia de estos recursos naturales. Tenemos el ejemplo de nuestro país hermano Venezuela que por muchísimas razones por diversos fallos institucionales ahora mismo está viviendo una situación miserable teniendo en cuenta la cantidad de recursos que dispone que son absolutamente envidiables en el mejor sentido de la palabra. Y es por eso por lo que creo que muchos científicos sociales no solamente los economistas deberíamos centrarnos en la evolución la sanidad y hasta qué punto estamos cuidando estas bases estos pilares del crecimiento que afectan a los economistas pero también a los juristas a los políticos a los sociólogos y en general a todos los ciudadanos. Porque sin una población sin una sociedad concienciada y consciente de la salud y de la necesidad de que sus instituciones estén saneadas y sean las adecuadas poco se puede hacer. Yo tengo una concepción institucional hayekiana es decir veo las instituciones como un órgano vivo como un órgano vivo que va evolucionando con el ser humano puesto que están compuestas por seres humanos. Si tuviera que mencionar cuál de todas las instituciones es la que me parece más relevante tal vez junto con Adam Smith me declinaría por las instituciones de justicia por la justicia. Y también aquí tengo una filosofía hayekiana comparto la idea de Hayek y más adelante de Bruno Leóni acerca de cómo debe organizarse la justicia. Y creo que es imprescindible pero se nos olvida muchas veces diferenciar entre ley y legislación. El fallo el no hacer esta distinción puede llevar a que nos encontremos en una situación como la que se encuentra mi país. que acaba de o estamos intentando resolver para cuando sea el congreso no sé no sé cómo habrán acontecido los hechos en Cataluña. Estoy refiriéndome a Cataluña. El problema catalán que está afectando a la economía catalana y esperemos que no mucho y en parte podría afectar a la economía española también. También quiero hacer este hincapié en cómo las instituciones judiciales políticas y sociales afectan a la economía y al revés. Es decir, todas están integradas unas con otras, están conectadas unas con otras. La situación en Cataluña se debe entre otras cosas a que no hay una revisión permanente y no se concibe la ley como la concebía Hayek. Se tiene la idea equivocada de que the rule of law se refiere al cumplimiento de la ley, simplemente, sea cual sea la ley. Y no es así. The rule of law, que en castellano se ha traducido por el imperio de la ley, y tal vez eso es lo que lleva a confusión, the rule of law consiste en elaborar las leyes desde abajo hacia arriba, basándose en las costumbres y en la interpretación que los jueces hacen de estas costumbres, no desde un punto de vista estrictamente pragmático, sino concebir la ley como algo abstracto, pero que emana y que proviene de esa sociedad, de la sociedad. En el momento en que la ley, como sucede en mi país y en todos los países, es una estructura que se queda estancada en el tiempo y que no se renueva ni se amolda la situación de las sociedades, entonces nos encontramos con estos desencuentros que pueden llevar a colisiones sociales y a problemas mucho más graves. Es esta la razón por la que creo que deberíamos centrarnos en la ley como el entorno en el cual se tienen que desarrollar todas las demás instituciones. Además de la ley, hay que destacar la institución de la educación, especialmente cuando hablamos de economía, y especialmente en un momento como el que estamos en el siglo XXI, porque la educación es la que marca el futuro de nuestros trabajadores, es la que va a marcar nuestro mercado laboral del día de mañana. Estamos en un momento de cambio tecnológico y se trata de un cambio tecnológico que se presenta como una gran oportunidad, pero para muchos disfrazada de amenaza, es una oportunidad que para muchos está disfrazada de amenaza y muchos sienten que la robotización, que la digitalización va a implicar la salida del mercado de trabajo de muchos trabajadores y que eso va a llevar al colapso de muchas economías y a una diferenciación brutal entre aquellas economías ricas que puedan acceder o que puedan flexibilizar su mercado de trabajo y las otras economías que se queden estancadas en una especie de submundo tecnológico. Pues bien, yo creo que no necesariamente van a ser las economías más avanzadas, sino aquellas más flexibles que dejen que la creatividad y la imaginación de los jóvenes emerja y florezca, van a ser esas economías, pues tenemos el ejemplo de lo que está pasando en la India, tenemos a China, y algunas otras economías que en principio no se apostaba mucho por ellas, que nos están dando verdaderas lecciones de cómo amoldarse a este nuevo proceso tecnológico. El avance tecnológico y la robotización están poniendo por delante, están poniendo encima de la mesa, retos a niveles éticos, gubernamentales, que por supuesto quieren regularlo de cualquier manera, y educativos y económicos, es decir, está afectando por ejemplo a la medicina, a la genética, a la propia evolución, a la propia demografía humana, pero también está apareciendo como solución para alimentar al continente del hambre a África, que puede ver en este avance científico una salida. Como educadora, como profesora de universidad, me doy cuenta del reto que supone la digitalización, es más, yo estoy aquí reflexionando en alto con ustedes, gracias a las nuevas tecnologías, pero creo que los profesores universitarios, las universidades y los gobiernos, los ministerios de educación, deberían plantearse el retirar, el dar un paso atrás y el no intentar controlar tanto, tal vez con esta intención buenista de asegurar calidad, en un momento en el que estamos desarrollando nuevas tecnologías educativas que van a permitir el acceso libre a todos los hispanoparlantes o las personas que hablan en inglés, a títulos o a grados o a estudios que tal vez no están pautados por los ministerios, pero que van a permitir el acceso al mercado de trabajo a una población que antes no iba a ser posible. Así que yo quiero desde aquí partir una lanza a favor de estos avances tecnológicos que pueden ser para bien del mercado de trabajo y de nuestros jóvenes siempre y cuando sepamos valorarlo y sepamos retirar y deshacer estas rigideces que tienen el mercado de trabajo y el mercado educativo impuestas muchas veces desde los gobiernos y desde los ministerios, pero también, y esto hay que reconocerlo, por la resistencia que tiene el estatus quo educativo, especialmente estas especies de círculos cerrados en los que se convierten las academias y que debería dejar de ser así. Además de la legislación y la educación, me gustaría señalar la empresa, la empresa como la institución relevante que puede hacer que cambie una economía y se desarrolle. Y precisamente está muy relacionado tanto con la ley como con la educación, porque nuestros nuevos empresarios, nuestros empresarios del futuro, van a ser estos jóvenes que se deberían educar en un sistema distinto, mucho más flexible, en donde las barreras geográficas van a disminuir o van a desaparecer incluso y donde las nuevas tecnologías van a representar una oportunidad para estas startups que ya están emergiendo y están apareciendo en todos los países, no solamente los más desarrollados y que pueden ser la oportunidad para impulsar el espíritu empresarial, especialmente de nuestros jóvenes. Estas nuevas empresas en especial se van a dedicar a servicios, por eso la robotización no va a ser tal amenaza probablemente, porque se va a desarrollar otro tipo de trabajos, van a aparecer otro tipo de trabajos y otro tipo de empresas de servicios que van a aflorar gracias a estas nuevas tecnologías. La empresa como tal, como institución, tiene que estar preparada para abordar el futuro desde este punto de vista. Finalmente quisiera mencionar el comercio, pero no solamente el comercio, sino dos fuerzas que están apareciendo especialmente en el continente europeo y muy especialmente en mi país, dos fuerzas opuestas que están apareciendo como un reto, es decir, como una oportunidad y como una amenaza para algunos en Europa desde el punto de vista económico, pero desde todos los puntos de vista político, social, etcétera y que puede emerger también en otros lugares. En fin, de momento yo lo veo como fenómeno europeo, pero no se sabe. Pero sí va a afectar al resto del mundo en la medida en que Europa se refuerce como potencia o como área económica frente a las demás. Me refiero a la fuerza de la globalización frente a la independencia. Es decir, están apareciendo movimientos no solamente políticos, sino también económicos que reclaman un control o una unidad de gestión menor para poder ejercer un mayor control ciudadano sobre estas economías y sobre estas unidades políticas y a la vez, y precisamente debido a esta emergencia de estos nuevos movimientos, se está dando un pendulazo ideológico o se está reforzando la idea, una de las dos ideas con las que nació Europa, que es la idea de la integración. Ahora mismo Europa se está enfrentando al reto de la unificación bancaria. Cuando aparece la Unión Europea, aparecen dos posturas, dos posiciones y dos opciones. Por un lado estaba Francia, que quería la unión política como punto de partida y que implicara una unión monetaria, bancaria, legislativa, judicial, etcétera, incluso militar. Y por otro lado estaba Alemania y más adelante Gran Bretaña, que querían una unión económica, que querían quitar las fronteras económicas, que hubiera libertad de intercambio de bienes, de servicios, de personas y de capitales en toda Europa, que hubiera una Europa libre, unida, sin más imposición, sin que hubiera una unidad necesariamente monetaria, sino que hubiera libertad monetaria, sin que hubiera unión bancaria, sino que hubiera libertad bancaria, y sin que hubiera una unión política, legislativa y militar, por supuesto. Por desgracia y debido a los cambios, en primer lugar a la crisis del 2008, en segundo lugar a la crisis de los refugiados, a la amenaza, entre comillas, económica de Estados Unidos, de China, la aparición de China como gran potencia, ha hecho que en Europa se difunda la idea de que unidos somos más o somos mejor y que se malinterprete esta unión, de manera que se está intentando imponer, y ahí es algo que va a suceder probablemente, una unión bancaria que no necesariamente va a traer algo beneficioso para los países europeos. Estas tendencias contrapuestas entre una mayor división de poderes, una mayor división en la unidad de gestión, frente a una unificación total, es lo que está presente ahora mismo, el reto que está presente en las instituciones europeas, y que está moviendo y que está transformando, cuáles son las bases del crecimiento económico en la Europa de mis días. Muchas gracias por su atención y un abrazo muy fuerte desde España. Gracias. 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 Gracias.